El presidente Enrique Peña Nieto ofrecerá esta noche un mensaje a la nación con motivo del cuarto aniversario del inicio de su mandato. La Presidencia de la República confirmó que se transmitirá este mensaje en cadena nacional de radio y televisión a las 20 horas. Funcionarios de la Presidencia detallaron que se trata de un mensaje videograbado ayer. Esta tarde el jefe del Ejecutivo encabeza en un centro de exposiciones de Santa Fe el evento Cuatro Años Transformando a México, donde se encuentra acompañado por todo el gabinete legal y ampliado y emitirá un mensaje relativo a los avances y logros de su administración. El presidente Peña Nieto felicitó hoy a Agustín Carstens por su nombramiento como gerente del Banco de Pagos Internacionales desde octubre de 2017, un cargo por el que renunciará como gobernador del Banco Central de México. Señaló que la vacante en el puesto de gobernador del Instituto Emisor a partir del 1 de julio de 2017 será cubierta en su momento de acuerdo con lo establecido en la ley del Banco de México. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.